hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para quien no me conoce su amigo miguel saldaña y aquí desde esta fuente olímpica en plaza tapatía vamos a iniciar este vídeo va a ser visitando y recorriendo el mercado más grande de latinoamérica que es el que está a mis espaldas el mercado san juan de dios así que vamos a ver todo lo que hay adentro todo lo que venden y todo lo que podemos encontrar así que acompáñenme porque va a estar muy bueno la historia de este mercado libertad comenzó en 1888 debe señalarse que en documentos y planos de barrio de la vieja guadalajara se describe que en 1542 sólo 20 años después del arribo del conquistador cristóbal de olí y toda su gente a estas tierras apareció en el barrio de san juan de dios un mercado semifijo formado por elementales manteos sustentados por otates en el que la creciente población indígena española y criolla se abastecía de toda clase de frutas legumbres y fritangas ese podría ser considerado el verdadero nacimiento del mercado libertad nuestro recorrido empieza aquí a las entradas del mercado de san juan de dios hace poco no recuerdo el tiempo hace algunos meses el mercado se incendió una parte importante entonces a muchas de las personas locatarias las pusieron en esta parte por fuera del mercado así que vamos a ver qué locales se encuentran aquí en las áreas contiguas al mercado porque sus locales se quemaron así que esperemos a ver si alguna de estas personas nos puede dar una entrevista nos puede comentar algo de cómo quedó su local cómo ha sido el apoyo que le ha dado para parte de por parte del estado así que acompañen y En esta primera parte de locatarios y locatarias que se encuentran afuera del mercado, se ve la herbolaria. Pero lo que más resalta son imágenes de la muerte, vestidas de diferentes formas y con diferentes objetos. También veo locales de dulces típicos, de leche, arrayanes, dulces de guayaba, obleas, de diversos. E igualmente, bolsas con hierbas, parates, veladoras, las cuales describen que sirven para diversas cosas o necesidades que las personas tengan. Los sigo recorriendo y sigo viendo las mismas imágenes de la muerte, pero lo que más resalta siguen siendo los locales de herbolaria. Igualmente con muñecas y muñecos, vestidos o vestidas de diferentes formas. Asimismo, veo unos pequeños muñequitos, y disculpen si tal vez no lo estoy diciendo correctamente, o duendes, no sé cómo llamarles. Igual quien sepa me puede dejar aquí en los comentarios. Al final, se ven algunos locales de frutas y verduras. Disculpe, ¿por qué se encuentran afuera por lo del incendio del mercado? Ah, ok, ok. Muchas gracias. A usted, que esté bien. Gracias. 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 ¿Se encuentran en este lugar por el incendio del mercado, disculpe? ¿Se encuentran en este lugar por el incendio del mercado? Sí, todos los que estamos aquí, estamos por el momento aquí en la calle de Alfareros, por lo que pasó en el mercado. Ah, ok, ok. También en la calle de Dionisio y en los puentes del mercado están los demás compañeros, que también fueron afectados. ¿Más o menos hace cuánto fue, disculpe? Hay como tres meses o dos, más o menos, no me acuerdo bien. Ah, ok, ok. Fue como en abril, marzo, no, fue en marzo. Fue abril, mayo, junio, y en julio ya se cumplen cuatro meses. ¿Y tu puesto se...? El de mi mamá sí, se quemó todo. ¿Totalmente? Incluyendo los productos. ¿Y cuánto tienen trabajando aquí en el mercado, si no es indiscrecio? ¿Adentro o aquí? Sí, ya, pues no, en el mercado como tal. Pues es que estuvo la generación de mi abuelita, más o menos como 80 años ella. Y luego si yo, mi mamá ahorita tiene 40, y luego después sigo yo, tengo 19. Entonces sí, va por descendencia. Por generaciones. ¿Y si las han apoyado el Estado como tal o si ha habido un buen apoyo? Sí, sí, va poli y todo eso. También mi abuelo tiene puestos, los de él no pararon afectados, nomás el de mi mamá. Sí. No, pues qué malo. Pero qué bueno que han recibido el apoyo. Sí. Muchas gracias por platicarme. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos a pasar aquí al primer piso. En el centro del mercado, varios de dulces, playeras, afuera hay unas cosas típicas. ¿Qué es el youtuber? ¿Qué es el youtuber? ¡Garíamos rock! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ropa típica, muy bonita, están estos dulces típicos, muchas gracias, muy amable, gracias. Aquí vamos a llegar a un área de comidas, creo que esto también fue afectado ahora en el incendio. Aquí vamos a pasar, bueno, hasta donde se puede, es toda el área afectada del mercado que hubo el incendio. Todo esto que vemos, realmente el área es grande, son varios, varios locales. Son muchos, muchos locales, creo yo, pero creo que van a quedar en mejores condiciones. Vamos a pasar a un pasillo donde fue la afectación y hay algún local abierto. El mercado libertad es el mercado techado más grande de América Latina, con 40.000 metros cuadrados de extensión. En 1925, aquella primera infraestructura fue mandada demoler por el entonces gobernador José Guadalupe Zuno para construir un nuevo edificio. Pero ya en la década de 1950, se da una tercera demolición que abrió el camino para erigir el inmueble que se conserva hasta hoy. Este mercado es obra de Alejandro Zun, un arquitecto austriaco y nacionalizado mexicano que lo construyó con una estética modernista replicada en otras obras que hizo en Guadalajara. Su estructura se basa en parábolas hiperbólicas y su techo es único y distintivo, y es que no pertenece a alguna corriente arquitectónica. Más bien se le considera resultado de una auténtica expresión personal vinculada con la época. El mercado fue calificado por la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos como Monumento Artístico el 29 de enero del 2002. En 2003, las administraciones municipal y estatal estuvieron a punto de demolerlo. Sin embargo, eso no ocurrió porque el inmueble fue declarado como Patrimonio Artístico de la Nación por el Instituto Nacional de Bellas Artes en el 2005. Al día, el Mercado Libertad recibe alrededor de 50 mil visitantes, o sea, alrededor de 3 millones de personas al año. Cuenta con 3 mil locales comerciales aproximadamente y representa un patrimonio artístico de Jalisco. Esto es un área más como de collería, accesorios, bolsas. También cosas un par de relojes, lentes. Y vean qué grande es este mercado. Voy a poner en perspectiva todo lo que es el mercado. Nosotros recorrimos ya lo que es la primera parte. Tengo ropa típica, recuerditos, todo muy bonito. Esta segunda parte que es como de accesorios. Vemos también por allá que es otra área de los que sufrió un daño. Vamos a ver si nos acercamos a checarla. Y hay letros muy padres que me gustaría que leyeran que dice Ánimo San Yoni. Porque es el Mercado Libertad, pero todos lo conocemos o todas las personas la conocemos como Mercado San Juan de Dios. Así que vamos a un área que se ve muy bonita, que es, o mejor dicho, un área que se ve muy rica, que es el área de comida. Hay comida de todos, sabores y colores, carnitas, pescado, birria, mariscos. Y esta zona me parece que fue la afectada, esta, por el incendio. Aquí es como área de mariscos, pescadería. Se ve muy bueno y a muy buenos precios. Comida china, sushi, para las personas que les gusta el sushi. Hay hamburguesas, lonches. Y todavía sigue el área. Es extenso, muy, muy extenso. Chile relleno, es carne en su cubo, burritas, lonches. Lisados. Realmente los lisados están muy, muy buen precios. En $35 pesos, pollo con mole, carne asada, carne en puerto, carne en su cubo, pozole. Miren aquí. Nos queda el nivel 3, que se parece que es de ropa. Aquí comida. Y en la parte de abajo, donde anduvimos, que son accesorios, playeras. Vamos entonces al tercer nivel. Ya vimos que las comidas hay de muchísimas y buenísimas que se ven. Así que, busquemos para subir al tercer nivel. Y ahí están. Creo que se puede complicar un poquito más grabar en el tercer nivel. A veces con las cosas que venden, que puede ser electrónica o algo así. Vamos a ver qué se puede grabar. Y hasta dónde nos permite, sin meternos en algún problema. Que todo esto es con el mayor respeto posible para las personas que tienen su puesto. Vamos a dar la vuelta aquí por el tercer nivel nada más. Aquí rodeando. Porque para allá pues está la electrónica. La gente es muy, muy amable. Muy atenta. Playeras muy padres. Tenis muy, muy bonitos. Muy padre la ropa. Tacos de hollita, tortas. Esta es una explanada donde también reubicaron a varias personas. Pero realmente son de locales de comida en su mayoría, fruterías. Como vemos. Me parece que estas son las tortas que regalan si el Atlas queda campeón. Son señores tortas. Son señores tortas. Se ven buenísimas. Y aquí vamos a pasar a un área de sombreros, botas. Muy, muy padre. Muy, muy padre. Como vemos. Está muy, muy padre. Ropa muy bonita. Sillas de montar también. Vean nomás qué bonito. A nuestras espaldas se encuentra el Templo de San Juan de Dios, que ya visitamos cuando visitamos la Plaza de los Mariachis. Les dejo en la descripción el video para que acuden a verlo. Aquí, sentado en una banca de Plaza Tapatía, voy a dar la conclusión de mi recorrido por el Mercado San Juan de Dios. Realmente es un mercado donde puedes encontrar de todo. Primero nivel, cosas típicas, ropa, recuerdos. A las personas que reinstalan también encuentras de todo, por dentro y por fuera del mercado, a sus alrededores. Igualmente, en la segunda planta también ropa, accesorios, la zona de comidas que es grandísima, que hay de todo y aparta muy buen precio y se ve muy, muy rica. Y por último, la tercera parte, o el tercer nivel, mejor dicho, que se encuentran ropa, tenis y cosas electrónicas, a lo cual no pudimos acceder mucho, pues, por la misma cuestión de lo que se vende. Como conclusión, sí les invitaría a que visitaran el mercado, es muy, muy bonito, muy típico de aquí de Guadalajara, a que coman ahí, que se ve muy, muy rico y a que se lleven un bonito recuerdo de aquí de la ciudad. Si les gustó el video, dejen su like, compartan, dejen su comentario, digan si les gustan este tipo de videos o algunos otros. Asimismo, si ya han visitado este mercado, ¿qué les ha parecido? Y suscríbanse, para que sigamos creciendo. Nos vemos en una próxima aventura.